Vamos a celebrarlo con trabajo y creo que esa es una de las mejores opciones en un escenario que va a ser transmitido por streaming, vamos a estar en la llave con siete proyectos musicales, siguiendo todos los protocolos sanitarios y vamos a salir en una transmisión en vivo por las redes de Cultura Bariloche. Paola, ¿quién va a estar en este Día Santa Cecilia, este Día Internacional de la Música? Vamos a tener la participación, a ver, si no me olvido de nadie, Juan Nazarine Güemes, Rodo Cancino, Lucho Bravo, Celebera y los Pampas, el Tata Chango, Cuchibarrientos y vamos a cerrar con el ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y entre proyecto y proyecto lo que vamos a hacer es hacer media hora de transmisión de videoclips de música regional de la ciudad. Se va a poder ver a través de las redes sociales de Cultura Bariloche, entras a la Subsecretaría de Cultura Bariloche en el Facebook, lo vamos a estar transmitiendo en vivo aparte se van a sumar muchas radios que también lo van a pasar por sus FM's. En la misma página vamos a poner el dial para que ustedes también puedan ir accediendo y lo importante también es esto, es que es un escenario que está reactivando el trabajo para músicos, músicas y también para los técnicos de escenario con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Río Negro y la Subsecretaría de Cultura del municipio. Técnicos, músicos, bien decías, compaginadores, sonidistas, hasta maquilladores, todo esto que en época de pandemia, ¿cómo se sobrevive a todo esto? Mira, en realidad creo que la mejor forma fue la forma colaborativa, estar todos juntos y atentos a qué necesidades teníamos, tanto de comida como de recursos para pagar una luz o para pagar el gas, así nos fuimos conectando, nos fuimos agrupando, muchos de los productores hemos sido gestores y hemos sido puente o diálogo para bajar convocatorias y recursos a los proyectos, a los artistas y a los técnicos de escenario, así que la pasamos mal, la verdad que sí, que se pasó mal, digamos, hablo desde lo plural, digamos, de la escena cultural por mis compañeros y compañeras, pero hemos logrado de a poquito ir reactivando la zona, sabemos que hubo una prueba piloto también de pubs y cervecerías para que vuelva la música en vivo también, todos los protocolos, digamos, y demás, pero de a poquito le vamos buscando la vuelta.